Ahí está. Gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Muchas veces hablamos de generaciones, generación de, como le dicen, cristal, de vidrio, millennials, etc. Pero algo que nos debe de unir para que el futuro del país sea prominente es darle su espacio y garantizarle a la juventud, a los jóvenes todos esos derechos que se han visto vulnerados durante mucho tiempo. Hoy celebro que estemos a punto de ser partícipes de una votación histórica dentro de los 17 estados que apoyan la presente minuta. Apoyemos, compañeros, el que se vote de urgente y obvia resolución y veremos en un futuro no muy lejano los frutos de dicha reforma constitucional. estoy convencido de que en estos momentos quedan a un lado los colores partidistas y vamos a sacar el estandarte de nuestro estado y de nuestro país por delante. Sería cuánto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.